... Pues muy positiva, la verdad que este año pues casi 50 alumnos matriculados en la que llegue a la segunda edición dentro del año 2014 la quinta de los cursos y muy contentos porque la gente cada vez apuntase más tienen más ganes, vienen más siguientes a los cursos presidenciales pero también sobremaner ahora con los cursos a distancia pues estamos dando clase de asturiano a gente que por trabajo no puede venir en estos horarios y a gente que está fuera de Asturias porque hoy en día como bien sabéis pues las condiciones laborales en Asturias saben que muchísimas gente pues como tradicionalmente pasa en Asturias emigren fuera a trabajar y gracias a estos cursos pues pueden seguir en contacto con el idioma de eso y pueden, bueno, pues perfeccionarlo. Sí, la verdad que hay un gozo el ver esta gente joven y gente moza que está haciendo estos cursos y que cada vez llegue más la siente que bien porque necesitamos de ellos para que esta llengua tire para arriba y a ver si somos capaces del heredio que recibimos de los nuestros antepasados y de los nuestros y la nuestra siente pues gracias a esta siente tirado para arriba poco a poco. La verdad es que lo que decía al principio y un gozo veloz y como ver a este crío colombiano falar en asturiano y tener el pensamiento tal y como lo ve como una llengua y para mí la verdad es que hay algo que me llena de gozo, para mí lléname de gozo. Bueno, para mí la experiencia fue bueno, yo apuntéme al curso de distancia porque no podía asistir a las clases aquí en Xixón, los llunes y los miércoles y tenía ganas de aprender asturiano. Yo había estudiado en la escuela y en el instituto y después había pasado un tiempo donde habían escanecido muchas cosas entonces como quería aprender vi en estos cursos de distancia una oportunidad para hacerlo y la verdad que bien, tienes que tener cierta gran constancia porque si no puedes acumularte les xeres pero por lo demás fue positiva. Parecianme que estuvo bien, todas las semanas el profesor Ignacio enviaba a los les xeres lo hacíamos, les preguntábamos los duldes y después él tornábamos las correcías con lo cual bueno, el proceso de aprendizaje era bueno también sobre todo en el grado escrito, lógicamente oralmente a distancia y que difícil ese trabajo no se hizo, pero la cosa escrita, que era lo que yo más quería cumplióse perfectamente. Ciertamente tenéis palabras de vocabulario que yo facía tiempo ya que no tenía cuenta o tu, digamos, académico con la lengua así que atopé palabras que me hicieron gracia porque, bueno, decíanme muy curiosas pero por lo demás las normas básicas gramaticales más o menos ya me sonaban entonces en ese sentido no hubo grandes sorpresas, me llor por lo que supuso que las cosas fueron saliendo bien, encontrábamos gusto escribiendo. Pues entabamos un poco faciéndolo como excepción para alguna gente que no podía venir lo de hacer cursos en Jinia y al final hoy en día pues ya casi superen a los alumnos presenciales porque bueno, también da más facilidad para la gente que trabaja y al mismo tiempo permite que hay gente que está fuera de Asturias y que está en otros países pues tenemos gente en México, gente en Argentina, en Suiza, en Suecia, en muchísimos lugares del mundo trabajando o viviendo por cualquier circunstancia y que deprenda asturiano. Asturianos y gente de fuera que se interesó por la lengua porque la conoció por mil razones, como el caso de un alumno de año pasado que conociera la asturiana a través de un vídeo de Dixiebra en Youtube, interesóse por esa lengua y sin tener ningún tipo de reacción con Asturias, ni conocela, ni en llegar a venir nunca a Asturias, deprendió asturiano. Eso y lo bueno sí que realmente la gente que viene a estos cursos después da continuidad al uso del asturiano en el día a día, recupera ese orgullo por utilizar la propia lengua y recupera una sorra día de adentro, la gente de la su familia, de las amistades y eso supone pues un efecto multiplicador de estos cursos hacia la sociedad. Y un poco uno de los objetivos de Iniciativa por la Asturiana que quiere implicar a la gente, implicar a los asturianos en la propia recuperación de la lengua de Asturias y en ese sentido la verdad que tienen un efecto muy bueno. Pues sí, en Xiner un tamaremos con el proceso de inscripciones para lo que se dará ya la sexta edición de los cursos asturianos en sesión y esperamos abrir estos cursos a otras posibilidades, cursos de otras temáticas, no solo cursos de asturiano sino cursos en asturiano de otras cosas y en ese sentido, bueno, pues esperamos que en el año 2015 podremos dar pasos al antre interesantes en este sentido. Sí, la verdad es que necesitamos de ellos, necesitamos de ellos porque lo que decía Isabel antes, que necesitamos que cada uno de ellos a los sus collacios, bueno, pues que vayan falándolos, que vayan creando ellos estas situaciones de que se necesita la la lengua porque es verdad y lo mismo que decía el académico, el vicepresidente de la academia, que sin ellos, lleven muy guapos los cursos, son preciosos, son maravillosos, gracias a Dios, lleven un fondo que hay para todo esto, pero luego y el día a día, el hablar entre todos nosotros, el llevarlo a todos los casas, a todos los sitios, al trabajo y eso es algo que necesitamos de esta siguiente sobre todo y de todos nosotros, claro. Sí, no cabe duda de que ya es Sina, pero la verdad es que en la iniciativa por el asturiano tenemos la grandísima suerte de contar con este monstruo que ya Ignacio, que la verdad es que fa de todo, hace de todo, no se pone una cuesta arriba y la verdad es que es una suerte contar con él y tenerlo a él.